Entre Cres en Familia El señor Diloneo Valles anuncia que comienzan los trabajos en las carreteras de Reparadero y Bonagua. Detalles a continuación. Incluyendo ya parte de lo que es el Reparadero, que también acabamos de incluirlo conjuntamente con las autoridades nacionales de lo que tiene que ver con lo que es la construcción de la carretera de Bonagua. Hemos recibido el mandato del Presidente de la República, que es su nombre, que ha venido trabajando y pensando fundamentalmente en mejorar la calidad de vida de la gente. Porque el principal activo y la razón fundamental que nos mueve a nosotros, sobre todo a los políticos y a los funcionarios, es mejorar realmente o luchar por mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por esa razón hoy estamos aquí en contacto con todos los dirigentes de la comunidad, con los líderes y con la gente que han estado no solamente reclamando la construcción de esta carretera, sino gestionando sobre todo el que esto sea una realidad. Y hoy estamos aquí con el Director General de la OISO, el Ingeniero Francisco Pagán, por mandato del Presidente de la República, en la dirección de hacer posible poder satisfacer este reclamo de toda la comunidad de Bonagua. De manera que nosotros en este anuncio estamos pidiéndole a los dirigentes comunitarios la colaboración para hacer posible la ejecución de esta obra. La prontitud y la calidad de la obra va a depender de la solidaridad y del apoyo de la comunidad para que los equipos y los técnicos puedan hacer el trabajo que el Presidente ha mandado hacer por solicitud de nosotros y de ustedes. Ya martes, miércoles o jueves, uno de los días de la semana, estarán los equipos aquí dándoles inicio a la construcción de esta carretera. Buenos días y muchas gracias. Bueno, Adilone, que también se acuerde de que la carretera de Boca de Moca, el Corozo, también necesita que den la vuelta por ahí. Y el barrio Calac, que tiene mucho tiempo con sus calles en mal estado. Recuerde que nosotros estamos en las redes sociales y nos puedes seguir a través de YouTube.com y ahí puedes ver todos nuestros programas y videos. El programa más activo en las redes sociales somos nosotros. A nivel nacional, tranquilo ahí. Pusimos los demás en esto. Todos suben sus programas en las redes. Es que por ahí hay un público también y consigue, conseguimos nosotros hasta comerciales por las redes sociales. Entre Jerez en Familia.